Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Hablas de Ser. Hoy os traigo las notas del parche y los eventos, que la verdad que se vienen cositas muy interesantes. Prácticamente todos los eventos y las notas del parche, tanto de Sudamérica, Norteamérica y Europa, es lo mismo. Pero en este vídeo, pues, simplemente voy a explicar todos los eventos que hay para ambas regiones. Bien, lo primero que nos encontramos en las notas del parche, en este caso estoy leyendo las notas del parche de Sudamérica, pero como digo, es lo mismo que Norteamérica y Europa, es que han cambiado todas las misiones principales de Kama Silvia. Absolutamente, prácticamente todas se han cambiado, han cambiado de localización, de NPC, hay ciertas misiones que te dan conocimiento que hasta ahora se tenían que obtener de otra manera. Por tanto, sería muy interesante volver a hacer las misiones de Kama Silvia para obtener ciertos conocimientos o ciertos ítems que no daban antiguamente. Por tanto, yo creo que sería una buena opción o un contenido que tengamos como objetivo para hacer. Así que me parece una renovación bastante importante. En el tema de las perlas, pues, por supuesto, hay muchos descuentos. Ya sabéis que no me gusta hablar mucho de esto, pero, por supuesto, vienen descuentos tanto en trajes para la LAN y también descuentos en lo que serían los paquetes para las monturas, ya sea cambio de habilidades, skin para monturas, etcétera, etcétera. Pero esto ya cada uno tiene que valorarlo si le merece o no la pena. Estas perlas que estáis viendo aquí no pertenecen a Europa y Norteamérica. Ya sabéis que cada región tiene sus propios precios. Por tanto, tenéis que visitar vosotros vuestra propia tienda para ver cuánto vale cada ítem. Ha añadido una nueva vestimenta para la LAN, ya que la LAN actualmente han sacado la sucesión, que, por cierto, está bastante bien. De hecho, la nota es el parche de Corea, que también he subido un vídeo, que lo tendréis por aquí en la descripción, donde a la LAN le ha aumentado el daño en PvP. Por tanto, tal cual como ha salido actualmente con la sucesión, pues, no va a ser el fin o lo definitivo de la LAN. De hecho, todas las clases van a ir modificándose. En este caso, la LAN en el parche de Corea, en el parche de servidor oficial en Corea, la han bufado el daño PvP. Y no ha sido la única clase que han bufado o han cambiado, sino que tanto al mago como a la bruja le han aumentado significativamente el porcentaje de daño en PvP. Por tanto, si usáis mago, estará lento porque actualmente está bastante bien o un poquito bastante mejor que antes. Y yo creo que era algo necesario. Yo he escuchado a mucha gente que usa mago que se estaba quejando de que estaba un poquito mal. Pues bien, ahora mismo le han metido un bufo bastante importante. Pero es normal. Todas, absolutamente todas las clases van a recibir tanto bufeo como nerfeo constantemente. Así que este tema de actualizaciones sobre las clases va para muy largo. Por tanto, no esperéis de que las clases sean tal cual como las conocíais ahora, sino que a futuro la van a mejorar o la van a empeorar. Nunca va a estar de acuerdo con todo el mundo. Por tanto, tener eso presente. Pero fijaros todos los cambios que le han hecho al mago y la maga y también al mago, solamente a él, le han cambiado ciertas habilidades, como estáis viendo aquí, que le han aumentado prácticamente el daño a casi todo. Y la maga, pues no mucho. Uno de los cambios que le han hecho a la categoría de equipamiento de caballo o de la montura en general, lo que han hecho es modificar que en vez de ese ID estén ligados a lo que es al personaje, ahora están ligados al clan. Así que yo creo que es un cambio bastante importante donde podemos intercambiar estos equipamientos, estas monturas, estas skins para todos los caballos que tengamos en nuestra cuenta y no solamente para el personaje con el que lo hayamos recibido. También han cambiado lo que es el daño de las balas de cañón, las balas del gremio, donde las balas de camión y las balas de cañón de fuego tendrán el mismo daño que las balas normales. Y los miembros del gremio de rango oficial o superior podrán comprar dichos eventos con 200.000 monedas de plata del fondo de gremio. El daño de las balas de cañón y balas de cañón de fuego creadas por procesamiento ha sido incrementado en un 30%. Se ha modificado también el precio máximo de los siguientes ítems en el mercado. Esto también es bastante importante. Podemos ver que aquí el tronco de 7.500 de plata ahora ha aumentado de 9.800 de plata. Tanto la madera decente, la madera para construcción, madera sólida, pilar duro, etc. ha subido bastante el precio. Sobre todo el pilar duro ha subido a 3.900.000. Me parece un buen cambio todo esto porque son ítems que la verdad que estaban en el mercado que se vendían poquito, algunos de ellos, otros se vendían demasiado. Y lógicamente este cambio está bastante bien. Sobre todo la savia de Sauco ha aumentado a 12.400. O sea, me parece un incremento bastante importante. Simplemente si tenéis muchos de estos ítems o los compráis habitualmente, tened en cuenta que el precio ha aumentado tanto para obtener más dinero como para que tengáis que gastar más. Y también en el mercado central han cambiado de que ahora se pueden comprar un máximo de 50 de todos estos ítems en lugar de 10 en 10. Como puede ser el pregamino prohibido, el fragmento de cristal, el pregamino de letras antiguas y el muñeco de vudú de Manshaw. En las monturas también han hecho un pequeño cambio donde el costo para recuperar la vida y la energía de todas las monturas ha sido incrementado de 15 monedas de plata a 500. Por tanto, tened mucho ojo con este pequeño incremento. Parece que no, pero es plata. Es mucha la diferencia. Y de hecho, el coste de suministro de las balas de cañón de los barcos grandes ha sido reducido de 1.000 de plata. A 1.000 de plata de 10.000 que valía antes. Es decir, ahora es un poquito más barato. Ahora vamos a poder hacer como una especie de macro en los cultivos. Es decir, esta es la interfaz de los cultivos, como estáis viendo, donde se van a asignar tecas rápidas desde el 1 al 8. Es decir, no hace falta arrastrar el ratón, pinchar en el cultivo y sembrar. Simplemente con darle al 1 hasta el 8 ya se van aplicando todos los cultivos. Así que está bastante bien. También se ha añadido información nueva al hada, donde ahora si tenemos una habilidad de nivel máximo, es decir, esa es la habilidad con el nivel máximo que voy a aprender esa hada, va a salir con una especie de M de información donde ese es el nivel máximo de esa skill. También han cambiado los iconos de la interfaz de pesca, donde ya salen los peces de colores. Y por supuesto, también hablamos el otro día en el directo, donde a futuro van a hacer un cambio muy importante a la pesca, donde van a añadir más grados de peces y también peces más caros. Así que si os gusta la pesca o queréis, o tenéis pensado subir la pesca, pues tener en cuenta que a futuro van a hacer cambios muy importantes a la pesca, donde se va a ganar aún más dinero de lo que se gana actualmente. También han añadido un sistema o una nueva función de recuperar los ítems eliminados. Por ejemplo, habéis vendido o habéis tirado por error vuestra espada Black Star, como sale aquí en la imagen, y la habéis tirado por error. Pues bien, tenéis 29 días para recuperarla y solamente podéis usar esta opción dos veces al mes. Si tenéis lag, habéis perdido un ítem o os han matado y habéis perdido o has roto ese cristal, supongo que esos ítems que se rompen también saldrán como opción para volver a recuperarlo. Y de esta manera, pues yo sé que hay mucha gente que abusa de que le han roto un cristal, le han roto esto y los GM o el soporte de juegos cerdos volvían y muchas de esas veces era mentira. Por tanto, de esta forma ya ellos se aseguran de que tú tengas disponibles esas dos opciones de recuperar el ítem y si no las tienes y ven que es verdad que ha sido por lag, pues supongo que será igual que hasta ahora, donde te devolverán esos ítems que has perdido por un fallo de servidor o cualquier otro motivo. El evento que os voy a enseñar ahora solamente está disponible en Europa y Norteamérica. Por tanto, no está disponible en Sudamérica porque se trata del evento especial de los cuatro años de aniversario de cacao en estas regiones. Por tanto, solamente está para Europa y Norteamérica. Aquí nos explica que gracias por estos cuatro años de celebración y tal, y bueno, nos van a regalar ciertos ítems simplemente por conectarnos diariamente. Si estamos conectados un total de 120 minutos, dos horas nos van a regalar todos estos ítems, que como son pergaminos benditos para el aumento de drogas, jarabes, etcétera, etcétera, y sellos dorados de pantos. Simplemente estamos dos horas conectados y obtenemos todos los ítems en nuestra ventana de I, donde siempre nos dan todos los ítems de desafío y demás. Así que simplemente conectarlos y ya está. También han puesto un evento, ¿vale? El segundo evento de la gratitud del espíritu oscuro. ¿De qué consiste esto? Bueno, simplemente pescando, recolectando y derrotando monstruos, ¿vale? Nos van a dar dos ítems que son agradecimiento de cuarto aniversario y amor de cuarto aniversario. Concretamente estos dos ítems. Así que se os va a llenar el inventario de mierda, sí. Pero son ítems que son bastante caros, ¿vale? En 400.000 de plata. Y juntando estos dos ítems vamos a poder obtener un evento que pone juntos hasta el 100 aniversario, que bueno, es una locura, pero bueno. Un ítem que vale un millón de plata. Por tanto, es una buena ocasión de ponerse con la pesca. Con la pesca porque son ítems bastante carillos. Así que bueno, simplemente para que lo sepáis. Y por cierto, si aún a día de hoy no sabéis cuál es el mejor spot para pescar, subir comercio y ganar un poquito más de dinero, pues os voy a dejar un vídeo donde enseño un lugar muy bueno para pescar. Así que aprovechar. Por supuesto, como he dicho, ha salido el Renacer, la sucesión de la LAN. Que por cierto, está bastante bien. Y simplemente con subirla de nivel. O si ya la tenéis creada y la tenéis subida de nivel, pues os van a dar todos estos ítems. Otro evento que han puesto se trata del Festival Equino. Festival Equino donde nos van a facilitar el conseguir un caballo de ensueño. Donde ya sea derrotando enemigos, pescando o recolectando. O nuevamente pescando, así que vamos a ver todo el mundo pescando. Vamos a poder obtener lo que son estos ítems que sirven para encantar o subir nuestros caballos a ensueños. Segundo evento que tiene que ver con los caballos. Han puesto un evento bastante grande e importante para el tema de las monturas. Donde van a aumentar la experiencia de montura un 50% durante 24 horas durante todo el evento. Esto empieza desde el día 19 hasta el día 13 de marzo. Segunda bonificación. Cría a tus caballos durante el evento y disfruta de una probabilidad aumentada de obtener un caballo de grado superior. Por tanto, si queréis hacer cría de caballos, esta es vuestra oportunidad para conseguir mejores caballos. Y aparte van a aparecer por todo el mundo, por todo el mapa, caballos de grado 6. Como ya sabéis, el máximo era grado 5, pues con este evento van a aparecer de grado 6. Estas bonificaciones se aplicarán a todos los servidores incluidos Olvia y Arsa. Otro evento que han puesto, el tercer evento de este tipo, es envíos imperiales, raudos y puntuales. Bueno, ¿de qué va esto? Simplemente lo único que tenemos que hacer es subir nuestro caballo a nivel 15. Hay varias maneras de subir nuestro caballo, ya sea con un carro mato de 4 plazas para caballo. Podemos subir los caballos de 4 a 4. O simplemente usando solamente uno, donde tú te montas con tu traje y todo lo que tú puedas tener. Todos los buffos que puedas aplicarte. Y va subiendo tu caballo de nivel. Lógicamente sube más rápido si va solamente con un caballo. Porque el caballo se mueve más rápido y sube más rápido. Porque el nivel de los caballos sube dependiendo de la distancia que recorra. Por tanto, un caballo solo va mucho más rápido y recorre más distancia que si vas con el carro. Pero eso ya depende de cómo quiera hacer cada uno. Lo único que tienes que hacer es subirlo a nivel 15, este caballo. Y a partir de nivel 15 nosotros podemos vender los caballos a lo que es el NPC por imperiales. O sea, serían imperiales de caballo. Según el grado de caballo, si es grado 1 hasta grado 8 nos dan todos estos lotes o envíos imperiales. Que son por 2, por 4, por 8, por 16, etc. ¿Qué se hace con eso? Bueno, cuando reunimos muchos de estos imperiales. Por ejemplo, 360 son bastantes. Así que es mucho tiempo a FK. Por tanto, tenéis que decidir si queréis hacer crías de caballo. O preferís pescar según el evento que vosotros queráis. Pues os van a dar cofres de montura de caballo grado 8. Es decir, vais a obtener un caballo de grado 8 por 360 insignias de estas de envíos imperiales del evento. Así que está bastante bien. Por 50 vais a obtener lo que son sillas de montar y cositas para la montura. Y por 45 nos van a dar un cofre con insignia de caballo. Que puede ser desde grado 6 a grado 8 a la anteriormente. Bueno, en el tema de Sudamérica, en los eventos de Sudamérica, me he dado cuenta de que hay varias cositas que han cambiado mucho con diferencia a Europa y Norteamérica. Por tanto, lo que me estáis viendo que sea en Sudamérica, por ejemplo, a la hora de conseguir el caballo de ensueño, solamente os van a dar el ítem que se consigue o se usa para encantar o conseguir el caballo Doom. No podéis conseguir ni el pegaso ni el unicornio, solamente el Doom. Sin embargo, en Europa sí que se puede conseguir los otros dos. Y por último, el último evento que han puesto, actualización de las aventuras del espíritu oscuro. Es decir, lo que lanzamos el dadito, pues han modificado lo que son todas las recompensas. Que no se os olvide tirar el dado, que lo podéis tirar tres veces al día, ¿vale? Y todas las cositas que os den, pues os vayan a la caja fuerte. De hecho, cada vez que pases por una casilla de salida, recibirás una bonificación por completar una vuelta que consiste en recuerdo de artesanos por uno. Y también, como por época de carnaval, que bueno, en Sudamérica también se vive mucho el tema del carnaval, aunque en España también se vive bastante y no han puesto ningún evento de carnaval, me parece un poco raro, a lo mejor lo ponen en la siguiente semana. Pero lo que han hecho es simplemente vestiros de carnaval, haceros una foto y os van a dar premios en metálico, en plata, mejor dicho, para el juego, por participar y dejar aquí en el mismo post, ¿vale? Que voy a dejar en la descripción, pues las fotos. Pero ojo, solamente en Sudamérica, ¿vale? Si jugáis en Europa o en Norteamérica, este evento no está disponible. Solamente a día de hoy está disponible para Sudamérica. Y para acabar con los eventos de Sudamérica, pues también otro pequeño cambio que le han hecho a la conexión diaria de los ítems. Como ya sabía, en Europa nos dan pergaminos de drog, nos dan cositas muy importantes, pero en Sudamérica solamente dan por conexión diaria, nos van a dar lo que es el sello de oro de Pantone. Nos dan, a cambio de 240 minutos de conexión, nos van a dar en total cuatro sellos al día. Estos sellos, pues se intercambian con diferentes NPC, ¿vale? Y nos van a dar lo que es una caja de varios de sacatos. Está bastante bien, pero me parece, no sé, solamente sellos de sacatos, pues ya sabéis. Vosotros ya diferenciáis los eventos de Sudamérica, Norteamérica y Europa y os quedáis con el que más os guste. Así que nada, todo esto son las notas del parche y los eventos que han traído la versión de PC para todas las regiones. Así que si os gusta este nuevo método de explicar las cosas o de explicarlo en general para todos, pues me lo dejáis en los comentarios, me dejáis un pedazo de like y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós. Gracias.